Hay que darle gusto al gusto mientras puedas Estapando botes y también botellas Para andar contento no le busco tanto No me importa si es un atro, si es un yendo a la panqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí me encuentro en colombia y no me caigo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo remando y no es la vida Pa' que no me cuente ni me eche mentiras Seguido me fiesto con lo que acelere Gracias a Dios por darle los placeres No todo se gane, por eso disfruto De vez en cuando hay que darse un buen gusto Si el niño eres mío, no quieran mandarme Porque estará negre Es mi vicio más grande Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Pero cada vez me levanto más bravo Aquí me encuentro en colombia y no me dejo Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo se gane, por eso disfruto Porque de vez en cuando hay que darse un buen gusto Si el niño eres mío, no quieran mandarme Porque de vez en cuando hay que darse un buen gusto Cierro, me quedo Cierro, me quedo Cierro, me quedo